TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Programadas fases para control de plagas, ya se han llegado a 58 sitios de interés sanitario en Tunja, barrios de interés social, instituciones públicas, riberas de los ríos, áreas verdes y zonas públicas. Nosotros tenemos programadas tres grandes fases de control de plagas en diferentes sitios de interés sanitario de la ciudad. El mes pasado realizamos la primera fase, consistió en llegar a 58 sitios, vuelvo y repito, de interés sanitario. Dentro de esos incluimos barrios de interés social, como la estancia del Roble, el barrio Antonia Santos y demás sitios como las riberas de los ríos, instituciones públicas educativas, instituciones educativas y áreas verdes, zonas públicas. Iniciamos con la segunda fase, en este momento nos encontramos en el barrio Antonia Santos, pues como todos conocemos es un barrio de vivienda de interés social gratuita, de una u otra forma tenemos bastantes problemas sanitarios por la infestación de plagas, más que todo plagas como los roedores, que tanto daño causan molestias y enfermedades a la comunidad en general. Estamos llegando también a otros sitios como las instituciones educativas, vamos a estar de nuevo en las instituciones rurales públicas, vamos a estar a la ribera de los ríos que rodean la ciudad de Tunja, como es el río Jordán y el río La Vega. Tenemos otros sitios de interés sanitario como son las cárcavas, debajo de los puentes, donde en estos momentos tenemos habitantes de la calle que duermen o habitan debajo de esos puentes, esto crea gran cantidad de plagas y gran cantidad de roedores por la cantidad de alimentos que ellos desperdician debajo de esos sitios. Una vez terminamos la segunda fase, en 20 días, 25 días aproximadamente, tenemos la tercera fase o fase final. Esta fase, ¿por qué se realiza? ¿por qué se hicieron? ¿por qué el municipio de Tunja, la ciudad de Tunja contrató las tres fases? Esto se hace con el fin de tratar de romper el ciclo de vida de este tipo de insectos y artrópodos y igualmente hacer un control efectivo para el control de roedores plaga. Este es un programa de control de plagas que se viene realizando en la ciudad de Tunja, en cabeza del señor alcalde Pablo Emilio Cepeda y coordinado y dirigido por el doctor Oscar Jiménez, secretario de Protección Social. Este programa se ha venido adelantando en las zonas más vulnerables de la ciudad de Tunja. Este plan consiste en fumigación y control de roedores. Ahorita nos encontramos en el barrio Antonia Santos, en la parte de interés social, donde hay mucho roedor, entonces se hace el control. Y estaremos realizando esta campaña en 20 días para romper el ciclo de los vectores que se presentan en la ciudad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.